¿Llevo tus pies grabada con el sol? Un beso fantasma pegado en un clave enfermo Un mapa de tus labios Tengo el pisma de tus ojos en el casco de astronauta Tengo toda la luz en voladas Y todas las noches la cola de galaxia Parece eternas si tú no estás Y todas las noches de mi ventana Con un muro de un bello ¡Gracias! 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 ¡Gen 7 al bit of a la noche, ¡Prasad la noche, ¡Gracias! ¡Gracias! Mi piel, cuando se marco, se infla mi mente sentando recuerdos. Y la alfombra de tus sueños, el rayo vagabundo, desmata y parece que no se apaga. Y todas las noches bajo mi lugar, cuando todo el mundo creyó. Y todas las noches bajo mi lugar, cuando todo el mundo creyó. Y todas las noches bajo mi lugar, cuando todo el mundo creyó. Y todas las noches bajo mi lugar, cuando todo el mundo creyó. Y todas las noches bajo mi lugar, cuando todo el mundo creyó. Y todas las noches bajo mi lugar, cuando todo el mundo creyó. 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 Y todas las noches bajo mi lugar, cuando todo el mundo creyó. Y todas las noches bajo mi lugar, cuando todo el mundo creyó. Y todas las noches bajo mi lugar, cuando todo el mundo creyó. Cuando todo el mundo creyó. Y todas las noches bajo mi lugar, cuando todo el mundo creyó. Y todas las noches bajo mi lugar, cuando todo el mundo creyó. Y todas las noches bajo mi lugar, cuando todo el mundo creyó. Y todas las noches bajo mi lugar, cuando todo el mundo creyó. Y todas las noches bajo mi lugar, cuando todo el mundo creyó. Y todas las noches bajo mi lugar, cuando todo el mundo creyó. Y todas las noches bajo mi lugar, cuando todo el mundo creyó. Y todas las noches bajo mi lugar, cuando todo le Angápañon, Seguimos mingles con las buenas personas que nos encuentran Buen amigos que hemos tenido por buenas buenas flores A lo largo del mundo Mi vida es mi hermosa carácter No sé si me haido más, la verdad es que es Casi que todo va a estar bien, todo va a estar bien Todo va a estar bien, todo va a estar bien Todo va a estar bien, todo va a estar bien No, 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 no! No, 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 no rock. Lisa, 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 Lucy. ¡Aquí! ¡Qué! Ay no Una chaquera ¡No! 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 Vene, vene ¿Quieres escuchar la que tres? ¡Eli, tú como la que no es la que está detallando! ¡Ay es chévere!